Tengo mucho tiempo, pero también doy este sombrero de sweatshirt, hola, buenos días, ojalá que de nuevo, buenos días, que Dios, los lentes me encantan, the red one, from the dollar store, I love it, buenos días, hello everybody, ojalá que algo bello suceda hoy, I don't know what to say, pero ojalá que algo bello, hi.